Muchos se preguntan qué ha pasado con Ismael Munguía, el jugador nicaragüense que en el Spring Training nos emocionó a todo un país y también causó una gran impresión en los gigantes de San Francisco al convertirse en el bateador más determinante del equipo en el Spring Training, al punto que recibió un merecido premio por esa entrega, por esos números, por esa ofensiva, por esa defensiva, por todo el componente que era el juego de Ismael Munguía. ¿Pero qué ha pasado una vez que el equipo decidió que no iba a iniciar en las Grandes Ligas y fue mandado a la categoría de AAA, que es un paso atrás de Grandes Ligas, pero está siempre en la frontera del mejor béisbol del mundo? Ismael Munguía tiene 25 años, fue enviado a jugar con Sacramento, los Rivercats, y a Ismael Munguía no le ha ido muy bien en el arranque. Hay que decirlo como es. Ismael Munguía batea 172, Ismael Munguía tiene 5 imparables, ha disputado 9 partidos y ha recibido 5 bases por bola. A nivel de números, Ismael Munguía batea muy mal, no le ha ido muy bien en este arranque, y le ha costado esa adaptación porque no es lo mismo ya medio adaptarte al Spring, luego pasar a AAA y tenés que adaptarte rápidamente. La competencia de Ismael Munguía, al menos Luis Mato no anda muy bien, pero aún así anda mal, pero está mejor que Munguía. Luis Mato batea 211 de promedio, pero luego hay dos competidores que están impresionantes. Uno de ellos es Elliot Ramos. Elliot Ramos batea 354, está demostrando que AAA no es para él. Es decir, él ya está por encima de AAA, tiene 4 honrones, batea 354, y es el mejor jardinero que tiene el equipo de San Francisco en las categorías al menos inferiores. Y luego está Chase Pinder, que ha sido también creo que una revelación de alguna manera, porque batea 333. Es decir, Chase Pinder se ha convertido en un jugador determinante en el equipo de AAA del conjunto de San Francisco, que sería el equipo filial, que es el Sacramento Rivercat. ¿Pero qué pasa? Hay que preocuparse, hay que alarmarse, hay que desesperarnos por lo que ha pasado en este arranque. No, apenas van 13 partidos de temporada, 13, 14 partidos. Son 150 partidos en ligas menores. No vamos a demonizar, no vamos a empezar a juzgar a Ismael Muguiá por apenas 13 partidos, de los cuales él ha jugado 9 de ellos. Entonces no vamos a comenzar a criticar, a comenzar a decir que no es su nivel, que no está listo. No, ese tipo de bajones, ese tipo de adaptación de peloteros, casi lo tienen todos. Nada más que en este momento le ha tocado al nicaragüense Ismael Muguiá. Así que yo digo que tengamos paciencia. Esperemos que pase un mes, esperemos que pasen dos meses y ahí ya comenzamos a juzgar un poco más la actuación del nicaragüense Ismael Muguiá que nos ha demostrado a todos. Tener la garra, tener el talento, tener todas las condiciones para llegar a las grandes ligas. Simplemente está pasando por un mal momento que tiene que levantarse, tiene que reponerse. Puede ser la decepción de haber sentido de que podía quedar en el equipo grande y no quedó. Simplemente la adaptación del nuevo equipo donde está, en la ciudad. Hay muchos factores que pueden al final entorpecer un poco el rendimiento de un pelotero. Pero bueno, repito, va apenas jugado en nueve partidos. La temporada son 150. Esto está apenas empezando. No juguemos tanto a Ismael Muguiá cuando apenas las cosas están iniciando y cuando sabemos que tiene la garra para pelear en AAA y ganarse ese puesto en el equipo grande a lo largo del año 2024. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo en los comentarios y hasta la próxima.